La Ciudad de México mantiene acciones a favor del medio ambiente y también continúa a la vanguardia en innovación tecnológica al poner en marcha la primera planta que procesará basura orgánica para transformarla en electricidad. Esta planta de carbonización estará en operación más o menos en mayo y será un referente a nivel mundial. La Ciudad de México alista planta de carbonización hidrotermal para convertir basura orgánica en energía. El objetivo es que podamos tener otras 35 plantas para resolver todo el problema de la basura de la ciudad y otras dos plantas adicionales de basura inorgánica, de reciclamiento de basura. Ubicada en los límites de la ciudad y el Estado de México, la planta tiene la capacidad de generar 8 toneladas de carbón tras procesar 72 toneladas de desechos de verdura, fruta, cáscara de huevo y huesos. Es fundamental incorporar nuevas tecnologías, es fundamental la participación de todo el mundo para lograr tener esa autosuficiencia energética que tanto ha insistido el presidente de la república, pero sobre todo para que podamos hacerlo de manera amigable con el ambiente. La obra contó con una inversión de 300 millones de pesos. Se planea que inicie sus operaciones a principios de mayo y abonará para reducir los gases de efecto invernadero que intensifican el cambio climático. Esta planta es un ejemplo de una forma distinta de tratar el problema de la basura en la Ciudad de México. Se trata de aprovechar la basura orgánica que generamos todos los días en la Ciudad de México. Estábamos hablando hace unos minutos que la Ciudad de México produce aproximadamente 4 mil toneladas diarias de basura orgánica. Tras un recorrido por la planta, el embajador de Estados Unidos en México confirmó que su país buscará instalar una planta similar en alguna de sus grandes ciudades. Se va viendo lo que se puede hacer con la tecnología, ejemplar, como lo han platicado mis colegas, un ejemplar mundial, que la tecnología de este proyecto se pueda llevar a otras ciudades, sí, a México, pero también a los Estados Unidos. Ciudades como Denver y New York y San Francisco y Houston, donde ahí están tratando de solucionar los mismos problemas. Alberto Valiente, Heraldo Media Group.